En las pantallas la presentación del avance de la obra civil del sistema de agua potable Pesillo-Imbabura y el reinicio de trabajos en la circunvalación de Otavalo. En este evento que se desarrolla en el Estadio Municipal de Otavalo participa el presidente de la República, Lenín Moreno. Usted puede seguir en vivo esta transmisión a través de los canales 48 y 49 de la señal de Teleciudadana y en nuestro sitio web www.elciudadano.gov.es Damos paso a lo que sucede ya en el Estadio de Otavalo en la provincia de Imbabura. Buenas tardes, amigas y amigos de esta hermosa tierra de Otavalo. Hermosa hospitalaria que invita permanentemente a esos turistas nacionales y extranjeros a disfrutar de esta maravillosa tierra. Hoy el gobierno nacional nos entrega excelentes noticias para el desarrollo de nuestra provincia. Damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan en la mesa central el día de hoy. Saludamos la presencia de Marisol Peñafiel, gobernadora de la provincia de Imbabura. Paúl Granda, ministro de Transporte y Obras Públicas. Humberto Cholango, secretario del Agua. El Banco de Desarrollo del Ecuador. Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. Gustavo Pareja, alcalde de Otavalo. Gustavo Baroja, prefecto de la provincia de Pichincha. Pablo Jurado, prefecto de la provincia de Imbabura. Y por supuesto, un aplauso fuerte y cariñoso para el señor presidente constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés. Recibimos además a todos nuestros representantes provinciales, zonales, que nos acompañan. A los señores alcaldes, concejales y presidentes de las juntas parroquiales. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento. El Gobierno Nacional mantiene el compromiso, utiliza el diálogo como herramienta para lograr grandes acuerdos. Hoy vamos a ser testigos de importantes anuncios, como el reinicio de obras en la circunvalación de Otavalo, el sistema de agua potable regional Pesillo-Imbabura, y la firma de convenios de cooperación de servicios a grupos de atención prioritaria. A continuación, las palabras de bienvenida de la señora gobernadora de la provincia de Imbabura, Marisol Peña Fiel. Muy buenos días de la provincia de Imbabura y del norte de Pichincha. Sin duda, querido compañero presidente Lenín, que el testigo del Taitimbabura y la mamacotacachi hoy reflejan la alegría, la diversidad de un pueblo que vive precisamente la plurinacionalidad y la interculturalidad. Hoy, esta tierra heredera de la estalla de artistas nacionales que han dejado muy en alto el nombre en otras latitudes, pero también sin duda de los forjadores, de los campesinos, de los agricultores, de los milagreros, de aquellos que forjan y dinamizan la economía, la nueva propuesta del diálogo y de la esperanza, suma voluntades para seguir en la construcción del Estado garantista del espíritu de Montecristi. Hoy, no solamente le damos la bienvenida, y le damos la bienvenida en las urnas legítimamente como presidente constitucional de la República. La bienvenida al líder político que traspasa los horizontes con el diálogo, con la unidad, con la nueva esperanza para seguir fortaleciendo el Estado de Derechos. Sin duda, compartir con compañeros como Berenice Cordero, una compañera que ahora suma su esfuerzo en la construcción del Estado de Derechos para los grupos de atención prioritaria, y que además, ahora mismo, nuestro compañero presidente será aquel que anuncie este nuevo modelo de gestión que garantice derechos. Compartir con Paul Granda, con Humberto Cholango, compartir con Gustavo Baroja, compartir con aquellos compañeros comprometidos con las causas y con las luchas populares. Un abrazo al prefecto, a los alcaldes, a los concejales, a los miembros de las juntas parroquiales. Las buenas noticias siguen por todas las latitudes del territorio nacional, porque no nos hemos quedado cruzados de brazos, porque el presidente del gobierno de todos está con todos y ahora está con nosotros, aunando esfuerzos para seguir desarrollando en cada rincón de la patria. Bienvenido, compañero, para seguir garantizando el Estado de los derechos, porque si es posible construir la soberanía de los pueblos a través de preguntarle a la gente, porque si es posible construir el Estado de derechos cuando con la gente participamos para saber, porque si es posible regresar la mirada al espíritu de la Constitución de Montecristi para hablar de la democracia y combatir la corrupción. Inbabura, querido compañero presidente, te dice bienvenido y a seguir construyendo la unidad, la esperanza, la democracia y la libertad. Muchísimas gracias. Gracias. El gobierno de todos trabaja por todos y cada uno de nosotros. fortalece el desarrollo y la integración de esta hermosa provincia de Inbabura. Recibimos a continuación el saludo de nuestro anfitrión, Gustavo Pareja, alcalde de Otavalo. Catipica, Chasquipaxunchi, Otavalo, Kitipa, Nyaupaman Pusak, alcalde Gustavo Pareja, Majita. Querido señor presidente del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, interpretarnos que sabemos brindar con sinceridad todo nuestro aprecio a quien en esta ocasión nos visita como usted, señor presidente. Esta mañana es un día muy especial en la vida de Otavalo. Yo creo que aquí están estos corazones, no solo otavaleños, sino invabureños, que han venido a compartir con nosotros este día en la cual ya nos han informado, señor presidente. Usted viene con buenas noticias para Otavalo. Y eso, pues, nos da a nosotros la satisfacción de que estamos en el camino correcto junto a su dirección desde la presidencia de la República. El día de hoy vamos a conocer junto a todos quienes están en la mesa directiva, nuestros ministros, nuestros compañeros alcaldes con quienes hemos estructurado una alianza estratégica porque el diálogo que ha promovido usted nos ha llevado a nosotros a consolidar una unión entre los alcaldes para conformar la mancomunidad del proyecto Pesillo Inbabura. Y aquí bajo la dirección de Bayron Ruiz, porque él ha estado involucrado desde el inicio de su gestión para llevar adelante este gran proyecto que va a beneficiar a cinco cantones de Pichincha y de Inbabura. Y por eso saludo a mi Estado lo que debe ser la unidad para trabajar en beneficio de nuestras comunidades. Igualmente, llamado al diálogo y hemos conformado también la comunidad del transporte terrestre y también el tránsito. Y somos 15 alcaldes, 15 municipios del norte del país y también de Esmeraldas que hemos estado constituyendo bajo la mancomunidad una unidad para trabajar también en un tema que es muy importante para la vivencia de nuestras comunidades. Y por eso le agradecemos a usted, señor Presidente, que haya venido en esta mañana a Otavalo. Otavalo se siente muy complacido. Y le damos ese abrazo fraterno a todas las autoridades y al pueblo otavaleño, pues le digamos que sí a la consulta, porque desde nuestra responsabilidad, no sólo como alcalde, sino como dirigente en la provincia de Imbabura, el 31 de octubre, señor Presidente, en el día más importante de Otavalo, en su sesión solemne, el alcalde se pronunció respaldando la consulta popular que usted lo llamara al pueblo en nuestro país. Así es que gritemos siete veces sí a la consulta popular. Muchas gracias y bienvenido, señor Presidente. El sistema de agua potable Pesillo-Imbabura beneficiará a más de 300.000 moradores de los cantones de Pedro Moncayo, Cayambe, Antonio Ante, Otavalo e Ibarra. Tanto Pesillo-Imbabura Tanto Pesillo-Iberación Tanto Pesillo-Ibarra Tanto Pesillo-Ibarra Para comentarnos precisamente sobre los avances de este proyecto, recibimos a Bayron Ruiz, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador. Buenas tardes, querido presidente. Qué alegría que usted participe de este encuentro con los actores y beneficiarios del proyecto Pesillo Inbabura y constate sus avances en el proceso de la ejecución de la obra, pero fundamentalmente en el proceso de consolidación del modelo de gestión, querido presidente. Un modelo de gestión que tiene una particularidad, quizás única, en el país y en la región. Es un modelo de gestión público con participación comunitaria. Un saludo afectuoso a los compañeros ministros que nos acompañan en este acto. Un saludo afectuoso también al representante de la Agencia Francesa de Desarrollo, Marco Barea. A los cinco alcaldes que conforman la mancomunidad, Pesillo Inbabura, Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Cayambe, Pedro Moncayo. A la compañera gobernadora, al señor prefecto de Pichincha, al señor prefecto de Inbabura, presidentes de los gobiernos parroquiales rurales, a todas las autoridades, técnicos y funcionarios aquí presentes. Un saludo muy especial a los compañeros dirigentes regionales y comunitarios del proyecto Pesillo Inbabura. A Juan Serrano, el presidente del Consejo de Coordinación de Juntas. Y a todos los compañeros campesinos que serán usuarios y beneficiarios del proyecto Pesillo Inbabura. ¡Qué alegría también constatar que el proyecto de Agua Pesillo Inbabura, que beneficiará a 162 comunidades, a más de 250 mil habitantes de cinco cantones, tanto de Pichincha, como de constatar que este proyecto se encuentra en pleno proceso constructivo. A la presente fecha se han iniciado ya las obras civiles. Tenemos avances en la red de distribución de tubería terciaria. Tenemos inclusive avances en la planta de tratamiento. Se ha iniciado ya, querido presidente, el proceso de importación de un rubro fundamental para el proyecto, como es la tubería de acero, porque eso se merece el proyecto Pesillo Inbabura. Tubería de calidad, tubería segura que garantice el diseño. Quiero resaltar que los logros del proyecto Pesillo Inbabura son el resultado de los siguientes factores. El primero y fundamental es el apoyo del gobierno nacional a través del financiamiento concedido por el Banco de Desarrollo de dólares, con un aporte no reembolsable del 65%, con recursos que provienen en su totalidad de un crédito que fuera concedido por la Agencia Francesa de Desarrollo al Estado ecuatoriano. Recursos que continuarán entregándose conforme los avances y las necesidades del proyecto, hasta su terminación, conforme a su instrucción, señor presidente. El segundo elemento fundamental que ha contribuido en el avance del proyecto tiene que ver con el modelo de gestión que contempla la conformación de una mancomunidad por parte de los gobiernos municipales de Ibarra, Otavalo. Este modelo de gestión fue requerido por el Banco de Desarrollo del Ecuador en su momento como un requisito indispensable para la aprobación del financiamiento. Igualmente, constituye parte fundamental del avance del proyecto los acuerdos público-comunitarios que se han suscrito oportunamente entre la mancomunidad y el Consejo de Coordinación de Juntas Regionales de Agua Potable, Pesillo, Inbabura. Este modelo de gestión, sin duda, va a impulsar no solamente la construcción, querido presidente, sino además la conformación de una empresa de carácter público-comunitario. Empresa que operará y administrará el sistema principal de agua potable de manera técnica, sin demagogia, sin chantajes, sin extorsiones, para de esa manera asegurar que el líquido vital llegue las 24 horas del día, los trabajos de las comunidades beneficiarias y que el servicio se mantenga y se sostenga en el tiempo con estándares de calidad y eficiencia en los costos. El tercer factor importante es el seguimiento a la ejecución del proyecto por parte del Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional del Agua, del Banco de Desarrollo del Ecuador, de la mancomunidad presidida por el Gobierno Municipal de Ibarra, así como también de las juntas regionales, para asegurar que la obra continúe y concluya exitosamente, que observe las competencias municipales, por un lado, pero por otro también, que respete los derechos comunitarios del agua. La colaboración permanente de los expertos de la Agencia Francesa de Desarrollo. Querido presidente y amigos todos, para anunciar que el día de ayer suscribimos en Bogotá regionales de la Agencia Francesa de Desarrollo un convenio de asignación de recursos no reembolsables por 10 millones de euros destinados a fortalecer la calidad de los proyectos de agua potable y de saneamiento. cooperación no reembolsable, que sin duda ha sido factible, que tienen en el exterior por el gran trabajo que viene cumpliendo el Gobierno Nacional, más vulnerable y excluida del país. Atrás quedaron las movilizaciones y las marchas a la capital de miles de familias que, en pie de lucha, exigía y destruía el proyecto Pesillo Inbabura. Hoy, por el contrario, todos somos testigos de los importantes avances alcanzados, así como de los difíciles retos que aún quedan para hacer realidad el sueño de tener agua potable, agua de calidad. Por eso, que estamos en el camino correcto, que estamos trabajando por un nuevo país, estoy totalmente seguro que este 4 de febrero, con nuestro voto, en la consulta popular, diremos siete veces sí por una patria cada vez más humana, justa, digna, incluyente, equitativa y solidaria, como es el sello del Gobierno Nacional que pone a cada una de las acciones que despliega y realiza en el territorio nacional. Mil gracias y que vive el proyecto Pesillo Inbabura. Sí, sí, siete veces sí, 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 Ecuador. Solo algo adicional para que sepan todos, Bayron Ruiz es de Cotacachi. El Gobierno Nacional se preocupa por fortalecer nuestro desarrollo. Es así que este modelo de alianza público-comunitaria, al que hacía referencia el señor gerente, son un referente para el reconocimiento y gestión de prestación de servicios en las comunidades en el marco de la sostenibilidad y la nueva cultura del agua. El Gobierno Nacional se preocupa por fortalecer nuestro desarrollo. El Gobierno Nacional se preocupa por fortalecer nuestro desarrollo. Para hablarnos sobre el tema del agua, precisamente, invitamos al señor Secretario del Agua, Humberto Cholango. Katipika, Secretaría del Agua, Yakumamata, Kamaj Ukumanta, Humberto Cholango Masi, Kunan Pachakunapi, Kunan Chayamupan, Kaiyuiaikunata, Pakta Chingapa. A Kipuncha, Tuku y Mashikuna, buenos días a todos y todas, querido compañero presidente constitucional de la República del Ecuador, Lenin Moreno Garcés, compañeros ministros, compañera gobernadora de esta querida provincia, compañero prefecto de la provincia de Pichincha, Gustavo Baroja, compañero prefecto de la provincia de Imbabura, Pablo Jurado, compañero alcalde de este querido cantón de Otavalo, compañeros alcaldes que son parte de la comunidad de Proyecto Pesillo Imbabura, todos, todos ustedes, compañeros y compañeras, presidentes de las comunas, presidentes de las juntas de agua, de los barrios, a todos, un abrazo grande, queridos compañeros. unan punchapis, unan punchapis, amuskantzik, kaipikikinkunauan, rimanakungapag, pazlaringapag, huizatzingapag, imakunatate nyukanchi, ruanahunchih, nyukanchihmasi, lenin, moreno, hatun, pusag, ecuador, mamazaktata, yaupaman, pusaguan, kaimarka, imbabura, jaktapi, imbabura, imakunatate nyukanchi, masikuna, chaipang, misamushkanchi, chaimanta, yupaychanen inchi, kikinkuna, kaiman, samushkamanta, kunan, pakchapi, pachta, pachta, yalingapag, masikuna. Compañero, presidente, compañeros y compañeras, desde el gobierno nacional, con las instrucciones suyas, estamos trabajando en las causas más nobles para nuestro pueblo, dotar de agua, y ojalá podamos dotar a cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, agua de calidad, agua potable, porque eso merecemos cada uno de nosotros, compañeros y compañeras, en cada barrio, en cada comuna, merecemos también los derechos que lleguen para nuestras comunidades y para nuestros pueblos. esta es la forma de redistribuir la riqueza del país. para los más abandonados de nuestra patria, con la misión agua segura vamos a llegar a las comunidades, a las parroquias más alejadas, que casi eran olvidadas, aquí mismo en esta provincia, compañero presidente, hasta cuando llega a veces el verano, a veces no tenemos agua ni siquiera para tomar, peor para poder sembrar, para riego o para animales. ¿Es así o no, compañeros? Es así. Por eso el compromiso, el trabajo que se está llevando adelante con financiamiento del Banco del Estado, el proyecto Pesillo-Imbabura. 25 años de lucha, 25 años de sacrificio que ustedes, compañeros y compañeras, lo han hecho. Pero ese sacrificio finalmente se va a hacer realidad. Ahora, con nuestro gobierno encabezado, con nuestro presidente, estamos trabajando para poder acompañar, para poder fortalecer a la gestión comunitaria del agua, compañeros. Porque más antes, compañero presidente, demoraban los trámites para sacar nombramiento de la Junta de Aguas, demoraba un año, un año y medio. Autorizaciones de uso demoraban lo mismo, hasta dos años. ¿Era así o no, compañeros? Era así. Y por lo tanto, ahora, nosotros estamos entregando las autorizaciones, entregando los nombramientos, de acuerdo a la necesidad de la gente, de las comunidades. A veces, los estatutos de las Juntas de Aguas decían, este es el modelo de estatuto que ustedes tienen que hacer. Y a veces, no hacían caso lo que las comunidades, lo que las comunidades, los estatutos que discutían las comunidades. Nosotros eso hemos dicho con absoluta claridad, compañero presidente, de las Juntas de Aguas o de las comunidades, tienen que discutir ustedes, compañeros y compañeras. Y nosotros, como gobierno, lo único que tenemos que hacer es respetar a las organizaciones y respetar a las Juntas Comunitarias de Aguas aquí en el Ecuador, compañeros. Compañeros y compañeras, decirles también a ustedes que nosotros hemos construido esos sistemas de agua con mingas, habéis cargado cucaio en las lluvias, en los páramos, hemos construido. Y por lo tanto, esos sistemas sean de riego o sean de agua potable, tenemos que cuidar. Pero lo más fundamental, compañeros y compañeras, tenemos que cuidar nuestros cerros, nuestros páramos, nuestros pajonales, porque ahí está la vida, compañeros. Ahí están las fuentes de agua. Eso tenemos que cuidar. Y a no seguir subiendo con la frontera agrícola. Y a no seguir incendiando nuestros páramos. En eso queremos que nos ayuden ustedes, porque ustedes, nosotros, somos los que vivimos cerca de nuestros páramos, cerca de nuestras fuentes de agua. Porque más antes nuestros ríos eran más grandes, más antes teníamos hoy en esto fundamental la gestión comunitaria. Las comunidades también tenemos que ayudar al Estado, acompañar, juntos, trabajar para que el agua y nuestros territorios sean cuidados. Por eso, compañeros y compañeras, estamos diciendo nosotros que cuidar el agua, cuidar cada gota de agua es cuidar la vida del pueblo ecuatoriano, compañeros y compañeras. ¿Estamos dispuestos a cuidar el agua? Sí, por supuesto. Otra vez pregunto, compañeros, ¿tú cuy cunata taponi? ¿Nyukanchi púyukuna? ¿Nyukanchi gurkukunata? ¿Cuidashunchon machicuna? Arimaxicuna, cuidashunmi machicuna. Chaymantami, que hay consulta populáspica, siete veces sí nispa votan acanchi machicuna. Por eso, tenemos que votar en la consulta popular siete veces sí para cuidar nuestros páramos, para cuidar nuestras fuentes de agua. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. ¡Que viva Imbabura! A ver, con más fuerza. ¡Que viva Imbabura! ¡Que viva Otavalo! ¡Y que viva la consulta popular! Muchas gracias. ¡Que viva Imbabura! Ahora vamos a conocer los beneficios que está desarrollando nuestro gobierno en cuanto a la vialidad, que está a la vista de todos. Hoy celebramos el reinicio de obras de la circunvalación de Otavalo, una obra necesaria para nuestras comunidades y para fortalecer y para fortalecer el turismo en esta zona. Vamos a recibir a continuación, precisamente para hablar de estas obras, al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, ministro de Transporte y Obras Públicas, Oculta y Obras Públicas. Muchas gracias. Queridos amigos, queridas amigas, aquí presentes, señor presidente, compañeros de la mesa directiva, abrazo sobre todo a esta hermosa, linda población, a este lindo cantón, a la linda provincia de Imbabura. Hoy, presidente, hemos tenido una reunión muy fructífera. hemos conversado con todos los alcaldes de la provincia y fíjese usted, el diálogo da resultados, el diálogo genera consensos, genera acuerdos, genera una voluntad inquebrantable de trabajo equipo y de trabajar por la gente que es la prioridad y debe ser la prioridad. Ese es el diálogo convocado por usted, señor presidente, ese es el diálogo que compromete no solamente quienes ejercen un cargo de representación pública, sino es un diálogo que compromete a todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, a todos, con un solo objetivo, presidente, salir adelante, hacer de este país un país grande, hacer de este país un país próspero, hacer de este país un país solidario, incluyente, queridos imbabureños. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy en su casa. Fueron miles de millones los que el Ecuador dispuso para proyectos de infraestructura en estos años y son ocho millones, un poco más, ocho millones y medio de dólares, menos de la milésima parte los que se necesitaban para concluir una vía de apenas cinco kilómetros, que no por pequeña en longitud es menos importante que los grandes proyectos. Esta obra que inició en el año 2013 fue suspendida en el año 2015 por falta de recursos, pero sobretudo cuatro años desde el inicio de las obras, cuatro años en los que la ciudad de Otavalo se dividió en dos, producto de una vía inconclusa. Y es que atravesar la ciudad de este a oeste se convirtió en un verdadero reto para los peatones y vehículos, con las consecuentes pérdidas materiales y lamentablemente pérdida de vidas humanas. Lastimosamente esta realidad se repite a lo largo de lo que conocemos como la Panamericana, una vía de primer orden que aún no tiene concluido un solo tramo y lo que falta precisamente son las obras que ayudan a proteger a las personas, a los peatones, a los más vulnerables en esta cadena de la movilidad y del transporte. Al final se postergó la seguridad del ser humano. Este gobierno, el gobierno de todos prioriza la vida, prioriza la seguridad. Es por esto que con enorme esfuerzo estamos financiando lo que por tanto tiempo fue postergado, las obras de seguridad vial. Con los recursos, queridos amigos y amigas, con los recursos que hoy se entregan a Panavial, se construirá la circunvalación de Otavalo, aspiración de todos los ciudadanos de este hermoso cantón. Con estos recursos se completará la carpeta asfáltica, las obras de drenaje, la iluminación, la señalética, se rehabilitarán los redondeles y ustedes, amigos, podrán acceder tranquilamente a sus barrios. Esta es una obra que en el plazo de seis meses concluirá, señor presidente, y estará al servicio de este hermoso cantón de Otavalo. Pero también hemos pensado en la seguridad de la población de Atuntaqui, así como también en algunos sectores de la provincia de Cotopaxi y de la provincia de Pichincha, fundamentalmente en Mejía, lugares que son atravesados por la Panamericana. Se construirá en estos sectores con estos recursos pasos peatonales e intercambiadores que nos permitan salvar vidas. Recordemos, recordemos que la importancia de las obras no radica tan solo en la magnitud del costo, está principalmente en su contribución al bienestar de todos y todas, los peatones, los ciclistas, los conductores, los pasajeros, los habitantes de este cantón. Esa es la prioridad de este gobierno nacional. De las ecuatorianas, de los ecuatorianos en la sostenibilidad de inversiones públicas, este ministerio, el Ministerio de Transporte, ha desarrollado modelos de gestión para cada una calidad de las vías del país, un modelo de gestión que garantice la calidad de las vías, su vida útil, y esta estrategia permitirá construir, ampliar, preservar la infraestructura existente y ahorrar importantes recursos públicos que actualmente se destinan para la operación y mantenimiento vial. Una gestión planificada y eficiente de las vías del país permitirá, señor presidente, ahorrar más de dos mil millones en inversión, operación y mantenimiento durante los cuatro años de gobierno, recursos que el gobierno nacional podrá destinar a la prestación de servicios o ejecución de proyectos orientados a la población más vulnerable del país. Pero los beneficios no se terminan aquí, todos conocemos que la construcción y mantenimiento vial es una actividad multiplicadora, genera empleo, genera oportunidades y fundamentalmente genera desarrollo de todas y todos. En esta línea, otavaleños, imbabureños, el pronunciamiento positivo, decir sí, es apostar a un país honesto, a un país transparente, a un país de principios, a un país de valores, decir sí a la alternancia base de una nueva democracia para que jamás, jamás se perennice y aferren los políticos en un cargo. Decir sí es decir sí a los jóvenes y a las futuras generaciones, decir sí es más participación de la gente en las decisiones públicas, decir sí es proteger nuestro medio ambiente, nuestra casa grande, decir sí es proteger a niños, niñas y adolescentes, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Este es un gobierno responsable, el gobierno de todos que piensa en un país grande, con grandes obras, con obras bien planificadas, con obras bien construidas, pero también con obras concluidas y funcionando. No hay peor obra que una obra inconclusa. Amigos y amigas, este gobierno, su gobierno, construye obras que conectan vidas. ¡Que viva Otavalo! ¡Que viva Imbagura! Muchas gracias a todos y todas. Gracias. La voz de nuestra gente es indispensable en este acto por el contenido del mismo. Permítanos, señor presidente, invitar a dos beneficiarios de estas obras que estamos anunciando el día de hoy. Quiero invitar a Juan Serrano, beneficiario del proyecto Pesillo Imbabura y a Carla Valenzuela, beneficiaria de la circunvalación de Otavalo. Masikuna, katipika Uyapashunchi, yanapakta chaskih kunaka imaxinata yuyangunakang. Imatata, chaimanta, Juan Serrano, masita, sinajata, hasta uangarinka y transporte yanapakta chaskih masipas kayyuyay kunata rixi chingapa chayamunahupang. kai punjapi gulpi taitamamakuna, wambrakuna, kuitza kuna, kay masamushka kuna, ali punjata charipasunce nispa kai hatun proyektu pa sotipi napaita chayet cipani. Pero sinapa es gulpi regional kunata hatun napaita chayet compañero presidente constitucional de la república, señor prefecto de la provincia de Imbabura, compañeros no sé de que tu sien alcalde de Otavalo, compañero ministro, señora gobernadora, compañero y amigo Airon Ruiz, gerente general del banco de desarrollo. También quiero saludar a nuestros amigos, el presidente de Mancomunidad que lo encuentra al frente, ingeniero Álvaro Castillo, también compañero alcalde, compañeros alcaldes de Antonio Ante, Pedro Moncayo, también compañero y amigo nuestro Maxi, compañero de Cayambe, nuestro alcalde. ¿Y quiénes estamos al frente de quiénes estamos involucrados en este proyecto Pesillo Imbabura? El Jorjito Martínez que lo encuentro también al frente. Compañeros y compañeras, nosotros, el proyecto Pesillo nace el 13 de abril del 96. Dentro de ese nosotros tenemos luchas que hemos estado en caminos, gritando, caminando juntos con autoridades, así hemos luchado. Hemos caminado en el monte con sus propios avíos, cargado cobijas, alimentación y un poco de agua y así hemos luchado y hasta hoy el año pasado hemos hecho en el mismo sitio donde estamos. Gracias a la Mancomunidad, gracias a nuestro ingeniero Álvaro Castillo, encabezado y encabezado también a nombre del al frente y sigo siendo al frente los últimos días donde en este mes estoy terminando ya mi periodo. También compañeros, estoy 21 años de lucha y quiero seguir al frente hasta hacer realidad, hasta llegar el agua a nuestros grifos. Este proyecto Pesillo Inbabura hoy ya no somos solamente la 160. Pasó desde el primero de diciembre a ser parte de una organización nacional Rosgay y también somos parte de una organización latinoamericana Cloxas. Dentro de eso nosotros estamos trabajando no solamente por el agua, hemos trabajado últimamente, le veo ahorita, disculpe, al compañero Daniel Suárez, que hemos firmado para la educación, que no tenían acceso a las universidades, habíamos firmado. También vamos a firmar con el Ministerio de Agricultura y queremos tener el riego también a la misma altura donde traemos actualmente. Estamos en plena construcción, señor Presidente Constitucional, estamos en plena ejecución, ya la captación, estamos entubando ya donde están los PBCs y luego de acero llegará en abril y mayo, junio, julio estaremos colocando. Y así queremos llegar a un feliz término donde con el agua vamos a llegar a disminuir lo que es la migración. Eso tenemos la realidad, eso hemos dicho, en realidad hemos visto, hemos palpado en las comunidades. Queremos también comentar que este es el primer proyecto en la América Latina, primero en grande, segundo administrado por municipios y comunidades, aplicando el artículo 318 de la Constitución del Ecuador. Y tercero, es el primer proyecto que será colocado un sistema escada, ese no existe aquí en el Ecuador, y eso lo sabe muy bien nuestro alcalde de nuestra ciudad, de San Miguel de Ibarra, encabezado por ellos, y Juan Serrano en representación de las juntas. Queremos también que mucho nos tome en cuenta para la segunda etapa que es complementario, señor presidente, también queremos nosotros que nos tome en cuenta que no solamente queremos tener el agua y dejar ahí, nosotros vamos a administrar desde donde que la empresa pequeña nos entrega agua en bloques y para las comunidades a través de las regionales, de las 165 comunidades en donde estamos involucrados hasta el momento. Señor presidente constitucional, quiero también decirles que el 14 de septiembre se declare día de gestión y administración de agua potable y riego comunitario, para nosotros presentar el 14 de septiembre día mundial de la gestión y administración comunitaria, eso queremos lograr compañeras y compañeros a través de juntas de agua, a través de las regionales y luego habrá dos consultorías, uno para definir el modelo y el otro para definir los empates ya para este proyecto hacer realidad. Compañero presidente, queremos contar con su apoyo y quiero también contar con nuestro apoyo, no sientamos solos, sentimos que tenemos un presidente que lleve adelante, también quiero que sienta con nuestro apoyo, no se sienta solo, que nosotros vamos a seguir apoyando compañeras y compañeros, compañero presidente. Gracias. ¡Viva Pesillo y Bavura! Gracias. Muy buenas tardes, querido presidente, querido ministro de Obras Públicas, Paul Granda, distinguidas autoridades, ya que su presencia es de gran importancia para nuestra querida ciudad y provincia en este día quiero agradecer su visita y su interés en sumar esfuerzos y beneficios en nuestra ciudad. A la vez quiero reconocer que retomar estos trabajos de la circunvalación de Otavalo favorece a la economía de nuestras familias. Querido, quiero agradecer las labores que realiza nuestro ministro de Obras Públicas, Paul Granda. Ministro, a pesar de que usted es de Cuenca, Otavalo le adopta como hijo más. Gracias por su decisión de favorecer el turismo y el desarrollo de nuestra ciudad. Muchas gracias. 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 El plan Toda una vida se encarga de cuidar a las personas desde el momento de su concepción hasta el último día de su vida. Así lo ha explicado en innumerables ocasiones el señor presidente. Es por eso que hoy se firma un acuerdo que agrupa al conjunto de convenios de cooperación del distrito Ibarra, cuya inversión para el presente año alcanza los ocho millones de dólares. Gracias. 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 Invitamos a continuación a la señora ministra de Inclusión Económica y Social quien nos explicará precisamente sobre este convenio a firmarse. Gracias. Ministra Mama, imagíname, con Anpachakunapi y con Pacta de Gripancay y Inbabura Marcapi Pacta Berenice Cordero Gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, querido presidente, querida Marisol, estimados ministros, señor alcalde, estimado prefecto, queridos compañeros de trabajo, señoras y señoras. Realmente su presencia este día me reconforta como ser humano y como ciudadana de este país. Me siento tremendamente honrada de servir con usted, presidente. Más de una ocasión usted ha reiterado al país que el plan Toda una Vida tiene una centralidad en la política social de este país. Nos ha aclarado insistentemente de la importancia del cuidado para los niños pequeños, menores de tres años, menores de cinco años, para las personas con discapacidad, para las personas adultas mayores. Más de una vez nos ha dicho que el país tiene que esforzarse para erradicar la pobreza extrema. También nos ha mencionado insistentemente que este trabajo es motivo de reencuentro, es motivo de diálogo, de conciliación y de apertura. Por eso, presidente, me reconforta estar aquí esta mañana, porque cuando hablamos de los derechos de la niñez y la adolescencia en este país, hablamos de acuerdos de largo plazo, de consistencia en la política pública, de actividad sistemática. No hablamos de caridad, de buenas intenciones o de obras de asistencia. Hablamos de una política seria y sostenida para que los niños en este país ejerzan plenamente su derecho a vivir sin violencia y a un desarrollo integral pleno y seguro. Por eso, presidente, creemos firmemente en el plan Toda una Vida. El Mies hace parte operativa, conceptual de la misión Ternura. Creemos que el agua segura es un derecho de la niñez en este país, porque el agua limpia, el agua segura, el lavado de manos hace que los niños se enfermen menos. Por lo tanto, que la desnutrición crónica no afecte nuestra capacidad de pensar, de desarrollarnos y de contribuir como ciudadanos iguales, pese al edad y las diferencias. El agua segura es un componente sustancial del desarrollo infantil temprano de los niños. Es una preocupación central de las familias en este país, presidente. Se identifica claramente con los altos intereses del país. Quiero contarle que esta mañana nos es grato presentar un esquema de trabajo de corresponsabilidad. Por eso es que vamos a firmar varios acuerdos en representación de ellos, el alcalde de Urcuquí, para que siga funcionando el centro de desarrollo infantil del complejo universitario de Iachay. Estamos honrados de recibir a 70 niños y niñas menores de uno a tres años en esas instalaciones. Nos es grato servir al país en ese sentido. Para terminar, señor presidente, antes de invitarle al alcalde de Urcuquía que nos acompañe, es un convenio cercano a los 100 mil dólares. Trabajamos acá con 50 convenios de cooperación en la provincia de Imbabura. Quería mencionarle, señor presidente, y a todos acá, que en la próxima consulta popular tenemos un deber, un deber con la niñez de este país. Las víctimas que sufren violencia sexual, las niñas, los niños y los adolescentes, tienen la oportunidad de reivindicarse con nuestra afirmación contundente por el sí en la pregunta cuatro. Basta de abuso sexual a la infancia en este país. Decimos no a la impunidad porque la víctima sufre severamente, porque el abuso sexual se produce en el entorno de la familia principalmente, porque debemos cambiar esas prácticas cultulares, porque es momento de contribuir, como dice el señor presidente, a crear la inclusión para los niños. Y una vida libre de violencia, el segundo punto cuatro, simplemente va a reafirmar los mejores intereses de este país, que son los intereses superiores de los niños, las niñas y los adolescentes. Les invito a la reflexión y a pronunciarnos en ese sentido, en unidad, en conciencia pública abierta, por la defensa de esos intereses. Gracias, señor presidente. A continuación, vamos a proceder con la firma de los convenios de cooperación para la prestación de servicios a grupos de atención prioritaria, para lo cual invitamos al señor alcalde de Julio Cruz y a la señora ministra Berenice Cordero, quienes firmarán el convenio. Gracias. 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 Muchísimas gracias a la comunidad Asama aquí presente. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Y gracias. Muchísimas gracias a los representantes de las 36 parroquias que están acá, que han venido a acompañarnos, a decirle sí a la vida, a decirle sí al desarrollo, a decirle sí al agua. ¿Lo traducimos algo, compañero? ¿Sí? ¿Lo traducimos algo? Con su permiso, señor presidente. Permítame interpretar un poco del sentimiento que usted tiene con nuestro pueblo. Queridas amigas y queridos amigos todos, qué gratificante es llegar a Otavalo. Otavalo, tierra querida de saberes, de tradiciones, ancestrales y hermosos paisajes. El Taita Inbabura, que siempre nos acompaña y nos adorna, el Ano San Pablo, ambos que tienen la capacidad de renovar nuestro espíritu y que nos llenan de tanta alegría. Gracias por acogerme, inbabureños queridos. Son ustedes, gente emprendedora que sabe aprovechar la riqueza de su tierra, que sabe mantener sus ancestrales tradiciones. Aquí estamos para entregarles importantes obras para sus comunidades, tal como lo ofrecimos en campaña. Somos un gobierno que cumple con su palabra, sin distinciones, sin clientelismo, sin excepciones, con una sola preferencia, unos son los preferidos, los pobres, los más necesitados. Ellos, ellos son nuestra preferencia. Este es un gobierno de todos. Y dice, Ecuador, Ecuador, mamas yacta, tan yopamampushaka, hatunjamkaikunata, riksi chingapa, bizachingapa, chayamushkakan. Imamanta, campanya pachakunapi, imasina, riksi chiskata, bizachiskata, patachispamikanchi, ningapa, chayamushkakan masigukuna. Chaymanta, Machikuna, Axtahuambacha, Caigobierno Nacional, Tucuicunapa, Mikán, el gobierno de todos. Gracias, Luis. Los líderes comunitarios de Imbabura y Pichincha han luchado desde hace 20 años por tener agua potable para sus zonas. Es una lucha antigua, muy, pero muy antigua, pero sobre todo, muy legítima. Hoy la construcción del sistema de agua potable regional Pesillo-Imbabura avanza a paso acelerado. El gobierno ha destinado 53 millones de dólares para incrementar la cobertura de agua del 55%, óiganme bien, del 55% al 90%, al 90%, casi el doble en los cantones de Ibarra, Antonio Ante, Otavalo, Cayambe y Pedro Moncayo. Así beneficiaremos a 250 mil personas de 162 comunidades. Esto es hacer justicia. El país tenía esa deuda con ustedes. Tener agua es un derecho, ya lo decían los ministros, igual que la salud, igual que la educación, igual que la libertad. Gracias. 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 τηlanificadamente, pensando en el bienestar colectivo, quemar las necesidades básicas. No nos interesan, oiganme bien, las megas construcciones. Nos interesa llegar a los más pobres. Nos interesan aquellas obras que mejoran la calidad de vida diaria en todos los rincones de la patria. No quiero hacer pirámides, así como los faraones, queremos hacer obras. obras que aunque no se vean, lleguen a la salud, lleguen a la bienestar, al bienestar principalmente los más pobres. ¡Gracias! Queridos hermanos, Prometimos cuidarles toda una vida y así lo estamos haciendo. Construiremos el sistema de agua Pesillo-Imbabura lo más rápidamente posible. ¿Por qué habrían de esperar los pobres? Los pobres no tienen por qué esperar y han esperado durante mucho tiempo. Es su derecho y es nuestra obligación hacerlo. Sus necesidades son nuestras prioridades. Gobierno y autoridades locales en equipo podemos trabajar mejor en busca del bien común, sin intereses personales ni partidistas y mucho menos electorales. Felicito a las autoridades de estos cinco cantones y de las 162 comunidades por su liderazgo y su compromiso con el país. Esta obra es un ejemplo de que en Ecuador sí podemos llegar a acuerdos, sí podemos dialogar, sí podemos llegar a consensos, sí podemos llegar a acuerdos mínimos, por ejemplo, para tener agua, para tener salud, sí podemos sentarnos, decía, a dialogar por una mejor y mayor educación, por más empleo, por mejores viviendas. Gracias. 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 El proyecto Pesillo y Babura es un referente porque llevará prosperidad a las zonas urbanas y rurales. debe servir como ejemplo, como modelo para otros municipios. Confíen en nosotros. Este gobierno es de todos, de campesinos, de estudiantes, de mujeres, de hombres, de empresarios, de obreros. Queridos hermanos imbabureños, otra buena noticia para ustedes es que hoy firmamos simbólicamente 50 convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para dar servicio a los grupos de atención prioritaria. Niños, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, aquellos en situación especial. Así podremos mejorar la entrega de estos servicios con los gobiernos locales, con organizaciones de la sociedad civil, según las necesidades de cada grupo poblacional. Gracias. 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 Que los corruptos, que los corruptos devuelvan el dinero y que no puedan volver a ejercer nunca más un cargo público y las empresas que no puedan contratar jamás con el estado. ¡Siete veces sí! ¡Siete veces sí! ¡Siete veces sí! ¡Siete veces sí! Le diremos también en la consulta si queremos que el consejo de participación ciudadana, Consejo de Participación Ciudadana. Les pregunto cuántas veces les ha hecho participar a ustedes ese Consejo de Participación Ciudadana. Nunca, nunca, nunca. Consejo de Participación Ciudadana que ha servido para que se elija a dedo a parientes, a gente comprometida con el gobierno. El Consejo de Participación Ciudadana debe estar conformado por gente honesta, por gente de vida transparente, por gente de integridad, por gente de capacidad profesional, por gente que no haya estado en un movimiento político por lo menos cinco años atrás, por gente de todo el país, no puede estar integrada ni por parientes ni por amigos del Presidente de la República. Eso es lo que dice la pregunta esta. Y las otras preguntas tienen que ver con reactivar la construcción. Lastimosamente, esa ley de la plusvalía, que puede haber tenido buenas intenciones, no ha tenido el efecto que esperábamos. Todo lo contrario, ha frenado la construcción, ha enviado al desempleo, ha enviado a la pobreza, ha subido en la miseria a familias que dependen de sus arquitectos, que dependen de sus arquitectos, de sus ingenieros, de sus albañiles, de sus ceramistas, de sus vidrieros, de sus carpinteros, de sus cerrajeros, de sus ferreteros, y no solo ellos, sino también la humilde persona que vende plátanos con queso, que ahora no tiene a quién vender al mediodía. La tienda, la tienda que no tiene a quién vender, me contaba una señora que hacía platanitos con queso, asados. Me decía, ahora ya no encuentro construcciones donde instalar mi pobre parrilla. Ahora cuando hay una construcción debemos pelearnos. Antes había trabajo para todos, ahora ya no. Por eso hacemos el llamado a que ustedes mediten bien en esa pregunta, mediten también en esa pregunta. Y tenemos dos preguntas que están relacionadas con la vida, con el agua, con el futuro de nuestros hijos, con devolverle a nuestros hijos la integridad de la Pachamama, por lo menos en las mismas condiciones que la recibimos. Tenemos una pregunta para seguir salvándole a su niña, tenemos una pregunta para que no haya ingeniería metálica en las ciudades, en los centros urbanos. Y una pregunta fundamental, decía Simón Bolívar, decía Simón Bolívar, es peligroso, es peligroso que una persona quiera gobernar indefinidamente, para siempre, a un pueblo. La persona, su grupo, su grupo, su rosca, esto es palabras míos, lastimosamente se acostumbra a ello. Y generalmente el pueblo también se acostumbra a él y cree que no hay alternativa y se deja a miles de jóvenes sin la opción de poder participar en la dirección de los gobiernos locales, en la dirección del país. Por eso preguntamos si quieren ustedes, si quieren ustedes que haya alternabilidad. Yo todavía recuerdo cuando esos viejos maestros, queridos maestros, nos daban cívica, nos daban ética social, nos decían, el gobierno es democrático, responsable y alternativo. Pues bien, ya no fue democrático, se comportó como irresponsable y la corrupción empezó a minar los últimos años del país. ¿Por qué? Porque cuando una persona decide quedarse demasiado tiempo en el poder, la gente cree que eso es patente de corzo, que puede hacer lo que le da la gana y empieza a cundir la corrupción. No permitamos, no permitamos que las dictaduras se transformen o se vistan de democracias. Ahora vamos a transformarlas en una democracia plena, pensando bien, pensando bien, meditando bien esa pregunta. Si queremos tener un rey, yo recuerdo una frase de Chateaubriand que decía, que decía, Miren ustedes, la comparación entre Napoleón y Jorge Washington. Ambos nacieron de la libertad, decía Chateaubriand. Ambos nacieron de la libertad y nacieron de la democracia. Pero el uno la pervirtió. Hace diez años, poco más de diez años, revertimos lo que parecía ser un futuro ineluctable. Cambiamos el futuro y el pueblo dijo sí a una constitución, sí a una constitución que es referente, referente a democracia, que es referente a libertad, no sólo para el país, sino para el mundo entero. Esa constitución que defiende los derechos de la democracia, que defiende los derechos de la naturaleza y que defiende la alternabilidad para que los jóvenes, los jóvenes, sus hijos, tengan la posibilidad de acceder también a los puestos de gobierno electos. Es por eso que hemos hecho esta pregunta, para refrescar la democracia, para refrescar al país. Es importante que haya alternabilidad. Ustedes tuvieron la gentileza de elegirme por cuatro años. Eso es lo que me quedaré, o menos si ustedes lo deciden, porque es el pueblo, es el pueblo el dueño de la democracia, es el pueblo el dueño del poder, que nadie se confunda. Ustedes, el pueblo, delegan en las autoridades, delegan una parte de ese poder. Y como son los dueños del poder ustedes, los mandantes, pueden pedir al mandatario que les devuelva el poder por un momento para decidir hacia un mejor futuro. Es por eso que no me venga ningún desubicado a decir que la consulta es inconstitucional. Es inconstitucional consultar a un pueblo, es inconstitucional consultar al dueño del poder. Cualquiera sea la pregunta, cualquiera sea la pregunta, ustedes tienen derecho a decidir. Y estas preguntas solamente hablan de la vida, hablan del honor, hablan del respeto, hablan de la dignidad, hablan de la alternabilidad, hablan de la democracia, hablan del futuro que debe tener un país. Nosotros, nosotros hacemos esta consulta. Hay alguien por ahí que dice que nosotros en campaña no ofrecimos una consulta. Por favor, no, por favor, perdónenme, perdónenme con respeto a los payasos. ¡Qué payasada! No es que se puede anticipar una consulta. La consulta ha sido producto del diálogo. Es lo que los ecuatorianos creen. A lo mejor no están todas las preguntas, ya se las dará en su debido momento. Pero la consulta es del pueblo, es devolverle al mandante un momento ese poder. Nosotros seguimos adelante, seguimos adelante con nuestro programa toda una vida. Presidente, me tomó la lección, un resumen, diga. Señor Presidente, muy grato y muy satisfactorio el poder interpretar un poco de su sentimiento. Muchas gracias. 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 Y termino. Nosotros manifestamos, y lo decía la señora ministra, que en nuestro programa íbamos a preocuparnos, junto con la ciudadanos, junto con la ciudadanía, de manera corresponsable, de un programa que denominamos toda una vida. Toda una vida, sí, porque eso es lo que debe hacer un gobierno responsable. No en una parte, no en un proceso, apenas, de la existencia de los seres humanos. Toda una vida, desde el mismo momento de la concepción hasta que Dios decida cerrarnos los ojos. Cuidando con ternura a las madres embarazadas y a los niños que están gestando en ella. Inspirando a nuestros niños con valores, con amor al conocimiento, con amor a las texturas, a los colores, a los sabores, a los sonidos, que también, claro, lo tienen los artesanos de esta hermosa provincia. Luego a los jóvenes, a impulsarles, a darles espacio en la universidad, que se les arrebató sin ningún derecho. Luego a cuidar a los ciudadanos, a darles vivienda, salud, seguridad social, seguridad física, trabajo para ellos y sus hijos, educación para sus hijos. Y cuando se llega a la tercera edad, el gobierno debe proporcionar una pensión a los viejecitos que no la tienen. Que han ayudado a forjar el país, que han ayudado a forjar generaciones. Debemos ser entonces gratos con esos viejecitos, que los últimos años de su vida sean los mejores años, mis mejores años, le hemos llamado al programa. Queridos amigos, solamente algo último. A los 17 años era un joven de ideales de izquierda, un socialista. Y apenas se abrieron los programas de alfabetización, vine acá a Pesillo. Algunos tal vez todavía me recordarán. Era un muchacho flaco, feo, negrito, de pelos necios, pero que lo hacía con cariño y con entusiasmo. De repente, tuve la oportunidad de conocer a líderes tradicionales, ancestrales de esta tierra. Una de ellas, un día me dijo, acá, apenas a un kilómetro tal vez, de San Antonio de Pichincha, allí donde están los mejores artesanos de la madera del mundo. Allí, a mil metros, hay una iglesia pequeña, donde los domingos, algunos domingos, viene ahí un curita. Pues hay que escucharle. Son ideas diferentes. Y fui allá, a San Antonio de Ibarra, y de allí a Pucahuaico, porque así se llama, creo, la comunidad, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de escuchar a un viejecito de pelo cano, que no vestía como sacerdote, que vestía como el común de la gente, y que les decía a la gente, bienvenidos, decía, luchadores de la paz y de la vida. No aquellos que quieren destruirla, no aquellos que quieren usufructuar ahora, y que el futuro se salve por sí solo. Decía, este curita que era nada menos que Monseñor Leónías Proaño, gracias a Dios lo conocí, decía, bienvenidos, luchadores de la paz y de la vida, que yo lo repito a ustedes, bienvenidos, luchadores de la paz y de la vida. Muchísimas gracias. Reiteramos el agradecimiento a todos ustedes, así como a las autoridades, ministros de Estado, representantes de los gobiernos locales, provinciales, zonales, alcaldes, concejales y presidentes de las juntas parroquiales, que hoy nos han acompañado. Compañeros, el 4 de febrero tenemos un compromiso con la patria. Es nuestra conciencia la que estará en las urnas ese día. Vamos a enmendar errores para seguir creciendo. Sí, siete. Siete veces sí. Amigos, amigas televidentes, esta ha sido la presentación del avance de la obra civil del sistema de agua potable Pesillo-Imbabura y el reinicio de trabajos en la circunvalación del Otavalo, en donde participó el presidente de la República, Lenín Moreno. El sistema de agua potable Pesillo-Imbabura es una obra que fue pensada... Chincha, lo que incrementará la cobertura del servicio de agua potable, pasando del 52% al 90%, generando un servicio continuo de agua para el consumo humano, mejorando así las condiciones de salud y el nivel de vida de la población. La construcción de esta obra inició en el 2017 y tiene un costo de 47.6 millones de dólares, de los cuales el Gobierno Nacional, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, entregó a este proyecto 31 millones en calidad de asignación no reembolsable, mientras que los 16.6 millones como un crédito que asumen los cinco municipios. El servicio será administrado por una empresa pública, conformada por representantes de los cinco municipios y de las juntas regionales administradoras de agua potable beneficiarias, la cual garantizará la entrega del agua y el mantener el servicio en buenas condiciones de funcionamiento. Actualmente, la obra tiene un avance físico del 16% y estará terminada a finales de 2019. Alrededor de 250 mil habitantes de más de 150 comunidades y barrios periféricos de los cinco cantones tendrán agua potable. El sistema también tendrá capacidad de atender hasta 303 mil beneficiarios en un futuro. En cuanto a la circunvalación de Otavalo, les contamos que en marzo de 2015, por limitaciones de recursos financieros, los trabajos fueron suspendidos. La paralización ocasionó problemas en el cantón Otavalo, ya que alteró la conectividad y circulación de personas y vehículos, generando un elevado número de accidentes. El gobierno, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, asignó 8.4 millones en 2018 para reiniciar y concluir las obras. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de esta transmisión especial de Tele Ciudadana. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Tele Ciudadana presentó Alianza Público Comunitaria por el Agua y reinicio de obras en el paso lateral de Otavalo. Usted está viendo Tele Ciudadana Tu voz Tu país Cuatrocientas ayudas técnicas se entregaron en tres cantones de la provincia de Guayas. Rocío de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, junto a las brigadistas Las Manuelas y el Ministerio de Salud, entregaron cuatrocientas ayudas técnicas a personas con discapacidad en los cantones Daule, Novol, Santa Lucía, en la provincia de Guayas. He entregado cuatrocientas ayudas técnicas y en tres años anteriores no se llegó a ese número, en tres años, y nosotros en un día lo hemos hecho. Alexa Torres, una niña de nueve años con el ochenta y uno por ciento de discapacidad física, recibió con alegría su primera silla de ruedas postural, con la que su madre podrá pasearla junto con sus cinco hermanos. Ellos viven en el Cantón Daule. Otro de los beneficiarios fue Jefferson, de veintitrés años, quien hace tres meses recibió un impacto de bala en su columna, lo que le produjo una discapacidad física. Gracias al recorrido que diariamente realizan Las Manuelas a escala nacional, sus datos fueron actualizados y de acuerdo a sus necesidades, se le entregó varias ayudas técnicas. Que me ayude la Manuela, para mí es una bendición grande, porque siento que van a hacer mucho por mi hijo. Previo al recorrido por las viviendas en el Cantón Daule, Rocío de Moreno participó como testigo de honor del matrimonio de cuatro parejas de personas con discapacidad y adultos mayores que se realizó en el registro civil de la agencia Daule. Hasta diciembre de 2017, Las Manuelas ya han visitado 21.000 hogares a escala nacional. ¡Suscríbete al canal! En pocos días se iniciará la construcción del hospital de Chone y así también esperamos que se empiece la construcción del hospital de Bahía de Caracas. en Puerto Viejo está por inaugurarse probablemente el parque.